El conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil escaló hasta un nivel insospechado. En la amarga disputa legal que sostienen por la pensión a su hijo Matías Gregorio, han aflorado acusaciones de violencia, corrupción y hasta vínculos con el narcotráfico. Ahora un nuevo personaje se sumó a la trama, la hermana del actor argentino. Cansada de ver las lágrimas de Julián Gil ante los medios por la prohibición de poder tener acceso al menor, Patty Ramosco escribió una dura carta pública a la actriz de origen venezolano. Abróchate los cinturones que cada lágrima que has hecho derramar a mi hermano y a mi familia las vas a pagar y con creces, karma, justicia penal. Apunta la fecha porque se te acabó el show, se lee en la misiva accesible a través de Facebook e Instagram. No terminaré este día de octubre sin decirle al mundo mi sentir. Hoy hemos recibido nuevamente parte de la mala energía con que la SRA insiste en llevar su vida, arrastrar a su hijo y al hombre con quien según sus palabras finalmente tuvo el milagro de la concepción, irónico verdad, podría entender algunas, no todas, de sus acusaciones de una jovencita de 16-17-18 años inexperta e inocente, no de una mujer de casi 40 años, con mucha experiencia que debería agradecer a Dios cada día el ser finalmente algo tan maravilloso, ser madre y con acciones de mostrar a su hijo ese amor que dice tenerlo y no alejarlo de su padre, de sus hermanos y de toda su familia. La gota que derramó el vaso para la intromisión de la hermana de Julián Gil, fue que el actor se quedó esperando por ver a su hijo el pasado sábado, luego de que el juez aprobó visitas semanales de cuatro horas sin supervisión. Con un recurso jurídico, Marjorie de Sousa logró impedirlo. Hemos recibido nuevamente parte de la mala energía con la que señora insiste en llevar su vida, arrastrar a su hijo y al hombre con quien según sus palabras finalmente tuvo el milagro de la concepción, irónico verdad, escribió molesta Patty Ramosco. La hermana de Julián Gil aseguró que hay saña en los actos de Marjorie de Sousa, quien tiene sed de venganza. Además comentó que lo único que siente por ella es lástima. Me da tanta lástima lo infeliz que fue, es y será siempre, eres Marjorie, digna de mucha pena, y mucha, aún así, y por eso sigues fielmente en mis oraciones, la ignorancia no exime ante la ley a nadie de culpa. Marjorie de Sousa